Yo sigo poniendo la planta, ¿eh? Llevo mi batita del shame... Me siento con una actitud fancy, ¿sabéis? De... soy la puta ama. Pues, esa actitud. No. Me vuelvo a mis moños despeluchados. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Carlos de Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que me parece que puede ser muy interesante y que os puede gustar mucho, ya que en su momento os encantó el vídeo dedicado a SheGlam, a la marca de maquillaje de SHEIN. Y por lo tanto, hoy os traigo un vídeo dedicado al maquillaje de Primark. No he probado ningún producto en mi vida de la sección de maquillaje de Primark, así que me ha parecido muy interesante ponerlos a prueba y ver esta primera impresión con vosotros. Todos los productos me los ha regalado la marca, pero no es un vídeo patrocinado, me refiero, me los han regalado, pero no estoy obligada a grabar nada más. Cuando fui a Madrid la última vez, tuve la oportunidad de ir allí al grandioso Primark de la Gran Vía y estuve igual una hora y media viendo maquillaje, haciendo swatches, viendo qué cogía, qué no cogía, qué era interesante. Entonces tengo un montón de productos que vamos a probar, así que id a coger unas palomitas, un café, un té, lo que queráis porque este vídeo creo que va a ir para nada. Y al enseñaros esto, entenderéis por qué voy de rosa. Sin quererlo y sin pensarlo, prácticamente todos los productos tienen un vibe muy, muy rosita, muy, muy cuqui. Vamos a empezar con algo que no es necesariamente maquillaje porque me cogí otras cositas aparte de maquillaje. A mí me encantan estos sprays, son a lo Victoria's Secret, pero costando muchísimo menos, de hecho cuesta 3,50. Se llama Hawaii Sunset y es un Body Mist. Había también un Ibiza Kiss o algo así, Kissed by Ibiza. Yo me cogí el de Hawaii porque soy más internacional. Y además, fui en un momento súper guay porque justo habían sacado la colección con Revolution, que bueno, no sé si es Revolution o I Love Revolution porque soy consciente de que Revolution tiene un montón de submarcas. Es guay que una marca de ropa se ayude de una marca que ya es de maquillaje para crear una línea de maquillaje. Aparte de que la colección me parece monísima. Prácticamente todo lo rosa que veis es de esa colección, o sea, es una colección muy... Es que no sé cómo describirla. Voy a empezar mencionando un producto que es una crema solar. Como que tenemos muy en la cabeza que una crema solar es cara, pero no necesariamente porque mirad esta. Es de Primark, cuesta 5 euros y tiene protección solar 50. Y después también tenían un primer con protección solar 50. Este, por ejemplo, cuesta 6 euros. Este primer me da un poco de reparo porque venía abierto, ¿vale? En Primark, por favor, id con mucho cuidado y revisad bien los productos porque la gente en Primark no tiene vergüenza. No hay tienda en la que los clientes se porten peor con los productos y con el orden de la tienda. La gente abre, descoloca, colopca de todo con total confianza como si estuvieran en su casa. Bueno, ni eso, porque es que estoy segura que en su casa no se portan así. Voy a echarme dos gotitas. Lo usaría como crema solar. No sé qué tipo de beneficios tiene de Primark, pero bueno, huele bien. Como buena crema solar nos deja ese brillito que, bueno, ahora en verano no sé cuánto nos beneficia, pero para que lo sepáis, que ligera, ligera no es. Y que brillos os va a sacar. Pero protegerse del sol es muy importante, ¿vale, chicos? Y ahora vamos con la base, pero para la base también tengo cosas para aplicarla. Y es que se me fue un poco la olla y no cogí una esponja, no cogí dos esponjas, cogí tres esponjas. Lo siento por ser así, es que todas eran buenísimas. Estas son con Revolution, que una es en forma de melocotón y la otra es de sandía. ¿Cómo de maravilloso es esto? Esta es durita, esta es blandita y la siguiente es de Barbie, porque también tenían como una colección de Barbie. Y la cogí por su tamaño principalmente, ¿vale? Porque esta esponja es así de grande sin humedecer. Os voy a enseñar la mítica esponja de Real Techniques al lado para que os deis cuenta de la magnitud de esta esponja. Las dos están sin humedecer. Vamos a ver esta humedeciéndola cuánto aumenta. OMG. ¡Me meo! ¡Es enorme! Y es rosa y es de Barbie. No la siento blandita, blandita, pero tampoco dura. Es como rara. De base cogí esta de aquí, que me dio vibes de la de It Cosmetics. La Perfect Finish Foundation, Medium to Full Coverage, Natural Finish. ¿Cómo puede ser Medium to Full Coverage y Natural Finish? Bueno, tiene vitamina C y vitamina E. Vamos a ver... ¡Uy, es densa! Voy a ir primero con el dedo, poniéndola. Una vez aplicado, vamos con la mega esponja. Y bueno, teniendo en cuenta el tamaño, como que tampoco controlas. ¡Rápido difumina, vamos! Diría que tiene una cobertura ligera. Vamos a echar un poquito más, a ver si es modulable, pero tampoco quiero que quede cakey. Vale, sí. Ahora la cobertura... Much better. Estoy entre dos cosas. No sé si la esponja se come mucho producto o es la propia base. Tendría que chequearlo en otra ocasión. Por ahora me gusta, se sigue viendo el brillo, no se nota una base pesada. Corrector no cogí ninguno del Primark, así que voy a estar usando uno mío. El Conceal Undefined de Revolution. Un producto que es el que más ilusión me hace es este de aquí. Es el Bronzer Whip de Primark. Es el mismo concepto que el Tantour de Huda Beauty, pero este cuesta 5 euros. La verdad es que el tono me parece bastante similar porque también es bastante cálido. Es un poquito menos cremoso e igual diría que es un pelín más cálido incluso que el de Huda Beauty. Vale, en Huda haces así y ya te da prácticamente todo. ¡Uh! Este también. ¡Uh! ¡Qué naranja! No sé el qué. Hay algo que no. Creo que esto tendría que usarlo más. No sé si es porque tengo muy idealizado el de Huda Beauty y le estoy viendo muecas que no tiene. Pero bueno, vosotros estáis viendo cómo queda. Dejando a un lado el bronceador, vamos ahora con el blush que este ya lo había visto en otros vídeos de creadores de contenido y cuando lo vi dije, ¡A mí! que se llama Cream Blusher en el tono Peach y cuesta 4 euros. ¿A qué nos recuerda? Pues evidentemente al colorete en crema de Rare Beauty. Hasta el propio Godet tiene esa curvita. El concepto del packaging y todo simplemente lo han hecho un poco más ovalado y han dicho ¡pa'lante! ¿Sabes? No sé si notáis que últimamente me estoy yendo a colores bastante coral. Me parece que para verano un tono así más cálido puede quedar súper bien. Y vamos a ir dando toquecitos y qué tono más bonito por Dios. Me encanta. Es que no tengo nada más que decir me encanta. 4 euros en el Primark id corriendo a por él por favor y gracias. Un 10. Voy a sellarme la cara con polvos míos porque tampoco encontré ningún polvo compacto o suelto para sellar en Primark y eso sí voy a estar utilizando una de las brochas de este pack que vuelve a ser de Barbie y me pareció precioso. Este pack trae 4 brochitas, 2 de ojos, 2 de rostro por 9 euros. Voy a estar usando esta. El pelito es bastante suave la verdad y mirad los detallitos que tiene de Barbie. Vamos allá. He escogido esta pequeñita para ir a zonas localizadas. Bigotillo porque ahí se suda mucho así que mucho polvo en la zona del bigote. Vamos con el iluminador. ¡Qué mirad! ¡Qué monada! Este sí que es de la colección con Revolution cuesta 4 euros la forma de corazón me mata. Y vamos a estar usando una brocha de abanico también de Primark que cuesta 2,50. Nunca he usado brochas de este estilo para aplicar el iluminador así que dije venga, es mi momento. ¡Uy! Pensaba que era más densa. Vamos allá. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Wow! Aparte tiene 3 colores y entonces creo que hacen una combinación maravillosa. Y vamos a ver cómo se comportan en el lagrimal porque eso es muy importante en el iluminador. Aparte para el lagrimal pues podemos ir directamente a un color sin necesidad de mezclarlos todos. He encontrado un iluminador que me gusta tanto para el lagrimal como para la mejilla. Así es. Porque normalmente o son muy intensos para la mejilla o son muy poco intensos para el lagrimal. Un 10, un 10, un 10. Y por si no estábamos suficientemente bronceadas cogí otro bronceador que aparte este es una... no una imitación una inspiración de los productos de Patrick Ta. ¿Por qué os digo que reviséis los productos? Porque me di cuenta al llegar a casa de que este estaba roto. Este en concreto cuesta 6 euros y lo tenía que coger porque tiene tanto producto en crema como producto en polvo. Y por eso se parece a los de Patrick Ta que os estaré dejando una foto por aquí que básicamente es el mismo concepto. Y creo que este en crema me hubiera gustado más porque parece más frío. Pero bueno ahora mismo como comprenderéis vamos a probar el bronceador en polvo para sellar el bronceador en crema. No es mate tiene un pequeño brillo pero muy 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 chiquitito y vamos a estar utilizando la otra brocha de rostro de la colección de Barbie. Así que vamos con este de aquí abajo. Voy a ir primero con poquito. ¡Hostia! Me cago en la leche. ¡Ostras! Vale, pigmenta. ¡Pigmenta! ¡Por favor! Que parece que he ido a los rayos uva. Ha dejado un tono bonito y las partículas de brillo casi no se notan. En cuanto al packaging como también tiene imán aunque esté roto no se cae entonces bueno dentro de lo que cabe guay. Vamos con cejas porque me he propuesto aprender a hacerme las cejas para no ser una aburrida que simplemente se las fija. Y he cogido dos productos por una parte uno de la colección con Revolution que es un lápiz súper 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 finito y monísimo. Por un lado tiene el lápiz y por la otra parte tiene el gupillón para peinarte. Y después de Primark me cogí este producto aquí que es un poquito más largo de lo habitual. Tiene tres partes. Tiene por una parte lápiz que es en forma de gotita luego tiene como un cepillito con color y luego sí hay más hay más y luego tiene una parte como de polvo con esponjita. Es que también te digo como tengo ya tantos productos creo que esto se va a resbalar un poco. Ay no sé es que esto se me da muy mal. Voy a ir con el otro lápiz a ver qué tal. Como veis tiene punta de gotita. Creo que me gusta más el tono de este. Venga ¿por qué no? Vamos a añadir un poco de polvo también con la parte de la esponjita. Y por último ya vamos con el gel con color que me gusta porque es súper pequeñito. Me siento rara pero más que nada porque no estoy acostumbrada porque yo solo me las fijo y me las lamino y cuando las relleno es como que de repente me noto dos arbustos en medio de la cara. También tenía esto de aquí que es un stick que tiene tanto contorno en crema como iluminador en crema así que esto lo vamos a reservar para un vídeo de primeras impresiones variado creo que sí. Vamos ahora con los ojos y tengo esta paletita de aquí que es buenísima. Esa es la palabra estrella de este vídeo. Cuesta nueve euritos es con Revolution y estos son los tonos. Tiene estas dos sombras como marmoleadas que innovador todo ¿no? Y tiene espejo. ¡Mirad el rosa! ¡Qué fantasía! A ver el dorado. ¡Impresionada! Viendo ese rosa tenemos que hacer algo con ese rosa y me apetece hacer un eyeliner rosa. Vamos allá. Vamos a usar esta brochita de Barbie y voy a coger este tonito de aquí que es un poco de transición para nada para dar un toquecito así interesante. Y ahora sí vamos con el eyeliner. Una vez tenemos el eyeliner hecho que no ha quedado nada mal la pigmentación muy buena no ha caído prácticamente es que nada a la ojera lo cual me sorprende porque para hacer este tipo de cosas tienes que calcar mucho en la sombra y al final siempre acaba desprendiéndose algo y le he añadido con la misma sombra un piquito en el lagrimal así para darle el toque. Y ahora para poner básicamente por todo el párpado un poquito más de brillo voy a estar utilizando la otra marmoleada que es esta de aquí divina. Creo que se nota bastante que esta colección está respaldada por una marca ya de maquillaje y que se dedica 100% a ello porque estoy bastante impresionada la verdad. Vamos con las pestañas que tengo esta máscara de aquí que es la Lengthen Mascara de Cerecitas creo que había otra que en vez de longitud estaba más destinada a volumen Ultra Length Ultra Bold Ultra Black vamos a ver si es verdad. Uy que mona es que ay me la tomo como es el cupillón va a ser de silicona no tengo una sensación de que tiene una fórmula de estas que me va a gustar más cuando espese más la fórmula aquí la cago un poquito pero no miréis vale me gusta sí que es cierto que se centra muchísimo en la longitud porque volumen no da ninguno creo que es una máscara que va a mejorar con el tiempo porque ahora es muy sin más ay me olvidé de este lápiz de aquí tengo un lápiz blanco de iHeart Revolution vamos a abrir esta mirada bueno está bien me veo muy guapa no os voy a engañar y para los labios tengo todos estos productos de aquí uno es un aceite de labios que ya he probado y he de decir que me encanta es de Revolution y es el Fruity Lip Oil Watermelon luego tengo estos dos bálsamos de aquí no me digáis que no son monísimos pero monísimos nivel Dios con el corazoncito ahí en el medio y después de la colección de Primark por así decirlo cogí un lápiz y un gloss como a conjunto no me gusta pues voy a poner encima el Lip Oil y me quedo más ancha que pancha la verdad vamos ahora a sellar con el spray de Watermelon es agresivo de cojones y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón me ha encantado me encanta como ha quedado me ha encantado como todo el vibe rosita cookie adorable si tuviera que elegir tres favoritos diría lo de las cejas me ha gustado mucho que sea tan completo y tan fácil de utilizar y me han quedado unas cejas muy bonitas y para que eso pase en mi caso es difícil creedme después el iluminador me ha flipado vale voy a decir cuatro vale el colorete y la paleta porque me ha gustado mucho y me ha sorprendido mucho la pigmentación que tiene porque esperaba cero pigmentación y poco más por mi parte en general la verdad se lleva aún más que aprobado el maquillaje de Primark tanto la colección de Revolution como la colección propia de Primark decidme en los comentarios que os ha parecido si queréis más vídeos dedicados a una sola marca decidme también que producto os ha sorprendido más o cual os ha gustado más y cual estáis dispuestos a comprar o no y si os ha gustado como siempre dadle un gran like suscribíos en el botoncito rojo que tenéis aquí abajo y seguidme por todas mis redes sociales que son todas estas de aquí y nos vemos la semana que viene con otro vídeo más chao chao chao